Buenos días queridos amigos de la fábrica de la ciencia. Hoy vuelve con nosotros nuestro amigo y colaborador Miguel Gutiérrez Garitano. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues oye, nos vas a explicar lo que ha salido en las noticias estos últimos días en muchos medios de comunicación. Que se ha encontrado la tumba del caballo de Alejandro, que desde el punto de vista de… Puede considerarse un descubrimiento importante, pero de los amantes de la historia y sobre todo de la historia antigua es un personaje, vamos a llamarlo así, aunque no fuera una persona, un elemento o un personaje importantísimo en la historia de la humanidad, sobre todo en la expansión del imperio macedónico. Y estamos hablando del caballo, un céfalo, el caballo de Alejandro Magno. Háblanos. Sí, dime, dime. No, me iba a hablar del caballo. Para situar un poco. Exacto, vamos a situar el contexto. Este caballo, ¿por qué era tan importante? Vamos a hablar del caballo y del jinete, ¿no? Exacto. Bien, hay una curiosidad y es que la leyenda dice que el primer hecho de Alejandro, el primer hecho notable, creo que lo recoge Plutarco en Vidas Paralelas, recoge que cuando tenía 15 años, pues había… el padre compró un caballo que era indomable y llegó un punto en que se desesperó Filipo II y dijo, bueno, que lo sacrifiquen, ¿no? Pero Alejandro, siendo solo un adolescente, lo consiguió calmar y lo domó, ¿no? Entonces ese fue el primer gran hecho de Alejandro. Luego, curiosamente, a lomos de este caballo de batalla, conquista Persia, Fenicia, Egipto, Bactriana, Sodiana, Hidrangiana, que era, pues, Afganistán, Kayikistán y Uzbekistán actuales. Y pasa a la India, que es de lo que yo me he ocupado en mi investigación, de ese último momento, él pasa a la India con el caballo cuando el caballo ya casi tiene 30 años. Entonces, cuando llega a la India, cuando llega al río Vidaspes y tiene su última gran batalla, el caballo muere. Curiosamente, sus hombres se amotinan porque ya no pueden más, no pueden seguir más y quieren volver y Alejandro ya se habían amotinado más veces y él había conseguido imponer su voluntad porque era inquebrantable su voluntad, ¿no? De llegar al fin del mundo. Pero ahí yo creo que tuvo, esta es una opinión personal, un momento en que ya vio que el caballo y él estaban conectados y al morir Bucefalo ya es el fin de las conquistas de Alejandro. O sea, estaban unidas completamente la una con la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el caballo, no es un caballo, es el caballo, ¿no? De uno de los hombres más extraordinarios, para bien o para mal, de la historia de la humanidad. Sentó los ladrillos de la ruta de la seda porque puso a Europa en mitad de Asia e hizo que Asia supiera lo que era Grecia. Luego, por otro lado, además, fundó casi 70 ciudades, a diferencia de otros pueblos conquistadores como los mongoles o los hunos o tal que han salido arrasando, porque se habla mucho también del Alejandro destructor, pero también generó ciudades en las que se esforzaba porque esos pueblos vencidos fueran ciudadanos de primera junto a los griegos y además era un discípulo de Aristóteles, era un hombre muy culto, muy culto, era un discípulo directo de Aristóteles. De hecho, él, en la India para los griegos, solo estaba en la mitología, se sabía que Dionisio había llegado allí, había fundado una ciudad y que Hércules, en su mitología, había intentado conquistar una fortaleza que era el Monte Ahornos. Entonces, él, quiere ser menos, él estaba obsesionado con sus ancestros, que por parte de padre se suponía que era Hércules y por parte de madre Aquiles. Entonces, él lo pensaba firmemente y, de hecho, estaba obsesionado con emular a Aquiles y superarles a ambos, a Hércules y a Aquiles. Entonces, intenta llegar al fin del mundo, llega a la India después de conquistar todo lo conquistable y ahí tiene una última batalla tras la cual el caballo ha muerto, no en la batalla de agotamiento de viejo y él hace dos ciudades. Pues, una, los hindúes le esperan al otro lado del río, porque el río está crecido, aprovechan el monzón para no dejarle pasar y él hace una genialidad para pasar el río y entonces sabemos que conmemoró la genialidad que hizo para pasar el río en el punto en que pasó y ahí creó la ciudad que guardaba la tumba, una tumba de rey que le hizo al caballo. Y luego fundó otra ciudad que le llamó Alejandría Nicaea o Alejandría de la Victoria en el lugar propio del choque de la batalla, al otro lado del río. O sea, una estaría en el punto por donde consiguió cruzar sorprendiendo al ejército hindú pauraba, que es Alejandría Bucéfala, que es la que tendría la tumba monumental del caballo y la que estaba en la orilla oriental, donde se había producido el choque, se llamaba Alejandría Nicaea. Estas dos ciudades, una dura muy poco, la Nicaea dura muy poco y Bucéfala dura muchísimo. Casi, pues desde el 326 a.C. es esta batalla y la última vez que salen los mapas bizantinos es en la tabla prentigenaria del siglo IV d.C. Después de eso, pasan unos blancos heftalíes por allí, lo dejan todo como una tabla rasa y ya no sabemos nada más de esta ciudad, ¿no? Hasta que la buscan muchos investigadores, desde el siglo XIX, más en forma de aventureros y exploradores, hasta los científicos del siglo XX y no han aparecido, tal vez hasta hoy, tal vez. Ya veremos. Y esa era, digamos, el planteamiento inicial para situar. Es que hay, para muchos oyentes a lo mejor estarán diciendo, ¿cómo se va a construir una tumba digna de un rey a un caballo? Pero es que hay que pensar que muchos pueblos guerreros, sobre todo pueblos que se basaban en la caballería, como antes han mencionado a los mongoles, a los unos, en este caso a los macedónicos que con Alejandro a su cargo, a su gobierno conquistaban gracias al caballo y al carro. Pero hay que pensar que para estos guerreros, estos jinetes, el caballo era el elemento más importante de su vida, ¿verdad? Fíjate si era importante para Alejandro el caballo, que cuando está intentando conquistar el actual Afganistán, que es lo que más le cuesta conquistar, más que todos los imperios juntos, como está sucediendo hoy. Claro, porque no eran ejércitos, no eran batallas campales, no eran ciudades enormes, solo había una así, Báctea, y entonces era una lucha contra tribus que nunca vences del todo, ¿no? Entonces eso le costó mucho. Y hay un episodio en que le roban el caballo, que le roban a Bucéfalo. Y entonces Alejandro dice, manda mensajeros y dice que si no recupera el caballo intacto, no va a dejar hombre, mujer ni niño en todos los kilómetros posibles a la redonda. Entonces se lo devuelven, aparece, aparece, ¿no? Entonces él ponía por encima su caballo de pueblos enteros. O sea, para él era un rey, era la majestad de un rey su caballo. Y de hecho le hace unas exequias de rey, le hacen un entierro, le hacen un desfile, y lo acompañan a la tumba monumental, al estilo macedonio, que conocemos cómo son las tumbas de la clase dirigente, de los nobles, de los reyes, y lo entierran en una tumba monumental de túmulo, que son de túmulo las tumbas macedonias. Eso se sabe, eso se sabe, ¿no? ¿Dónde? En el valle del río Gelum. El problema es que es el actual Idásquez, la batalla fue en el Idásquez. Oye, actualmente ese río se llama Gelum. Entonces la pregunta es, ¿dónde están estas ciudades? Porque han desaparecido, ¿no? Y ahora es cuando vamos con las investigaciones que se han hecho hasta ahora y porque yo llevo dos años investigando esto y pienso que habían cometido unos errores básicos o llego a esa conclusión antes de realizar mi viaje. Y puedo explicarlos, que si quieres los explico. Evidentemente, estamos esperando este momento. Pues mira, vamos a ver. Hay una serie de personajes a los que llevo. Bueno, ahora viene el estudio de las fuentes. Hay unas fuentes directas que son los propios generales de Alejandro Mato, que sabemos que escribieron. Digamos, el escriba oficial era Calístenes de Olinto, pero intentó asesinar a Alejandro y en mitad de la campaña lo ejecuta. Entonces, por eso tampoco fue muy bien narrada. Pero luego Ptolomeo, cuando ya es rey de Egipto, hace también un escrito sobre las campañas. ¿Qué pasa? Pues que estos escritos de los generales, hay más, han desaparecido. Pero nos han llegado a través de algunos romanos, como Ariano y algún otro, ¿no? Curtio Rufo, etcétera. Plutarco. Bueno, una serie de autores clásicos, quiero decir, posteriores, ¿no? Ya de época ya romana. Entonces, tenemos algunos fragmentos. Estos fragmentos ya dan unas pistas. Por ejemplo, hay una pista de Ariano. Ariano es un poco para mí la base, ¿no? Ariano lo que viene a decir, así extraíble, es que Alejandro explica la batalla. Entonces, dice que Alejandro finge con un hombre disfrazado, dejándolo en su tienda real. Y es como si no se hubiera movido el campamento y con una tropa de elegidos, y se esconde hacia el norte, desde el campamento griego principal, da la distancia exacta, unos 30 kilómetros, los pasados de estadios a kilómetros. Entonces, unos 30 kilómetros hacia el norte, cruza un pequeño afluente del río Idáspes, Yelum, actual, y cruza el río sin que le vean, sorprende, consigue cruzar, pero no con todo el ejército. En el campamento principal había dejado la inmensa mayoría de la infantería con crátero al mando. Entonces, él consigue pasar, y entonces, cuando Poros, el rey hindú, se da cuenta, envía rápidamente, intentar detener el cruce del río de Alejandro, a su propio hijo, primogénito, con la caballería y los carros, y es el primer choque. Este es un dato importante, la batalla no fue un solo choque, fueron, por lo menos, tres. Entonces, hay uno primero, que choca contra el hijo de Poros, Alejandro, con su caballería contra caballería, y lo mata. Entonces, sigue hacia abajo, segundo choque, se enfrenta a el grueso del ejército, el rey Poros, él solo, con unos escogidos, hay una lucha terrible, terrible, porque eran muchísimos contra él, y vence, aún así vence, aunque herido, de mala manera, como era Alejandro, todo de una manera heroica, in extremis, vence. Y hay una tercera parte, que es cuando ya está huyendo el ejército hindú, crátero pasa desde el sur, con la infantería y el resto del ejército, y ya acaba con los restos del ejército hindú. Entonces, tenemos tres, muchos kilómetros de combate, con varios episodios. ¿Qué pasa? ¿Por qué este dato es importante? Porque una de las dos ciudades perdidas, Alejandría Nicaea, puede estar en una inmensidad, porque, ¿en cuál de esos choques conmemoraron? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? Bien, te lanzo ese igual. En cambio, Arriano dice que Alejandría Bucéfala estaba en el primer lado, en el lado griego, digamos, y era el lugar donde él había elegido para cruzar el río, probablemente el pequeño afluente previo a luego cruzar el río grande, ¿no? Y además, había un promontorio cerca y también dice que eso se produjo a unos 30 kilómetros del campamento griego principal, ¿vale? Esos son los datos que da. Entonces, yo veo estos datos y entonces, ahora paso a la segunda parte. Investigo los diarios de los exploradores del siglo XIX, británicos, de la época del Imperio Británico, también un personaje francés maravilloso, que es como de película del hombre que pudo reinar, que era Auguste Courte, era un francés. Este personaje te va a encantar. Mira, un francés que había luchado con Napoleón y después de Waterloo escapa a la India y se hace mercenario de Pandit Singh, que era el creador del Imperio Sikh. De hecho, crea un imperio este Sikh, este Maharaja Sikh, gracias a los militares franceses, que era el mejor ejército del mundo, que se unen a él y le enseñan a pelear, le dicen qué armamento tienen que usar, a concentrarla. Entonces, ahí crea un ejército. Pero estos militares han estado en Egipto con Napoleón. Entonces, son muy aficionados a la arqueología y coleccionan y saquean. Entonces, Courte tiene unas notas que conseguía a través de la Universidad de Lahore, que están colgadas en internet, y tiene unas notas en las cuales dice que hay unas ruinas en un lugar y que él ha sacado de ahí una columna griega del tipo corintio con un capitel que tenía motivos bramánicos. O sea, que era una cosa híbrida entre griega y local. Una cosa muy interesante que dije, ostras, ¿no? Eso para empezar. Luego, viene detrás de él un británico ya más famoso que es Alexander Barnes, que es el espía que iba disfrazado de afgano, que llegó a Bukhara, fue clave en la Primera Guerra afgana y lo asesina a los afganos, pero antes de eso pasa por las mismas ruinas que se llaman Udinagar y dice que son vastas ruinas, que haya habido una gran ciudad. Y hay un tercer británico que es Alexander Cunningham que es el que descubrió Taxila, que es una maravilla de la UNESCO allí y se entró las primeras instituciones arqueológicas en la India, las fundó él y era un gran coleccionista de monedas. Entonces, por las monedas que sacaba fue y también habla de estas ruinas de Udinagar. Bien, entonces yo vi que ahora vamos a los autores modernos. Los autores modernos se basan mucho en Aurel Stein, que es el gran explorador de la Ruta de la Seda. Es un magnífico explorador de la Ruta de la Seda ya del siglo XX, pues que prácticamente ha descubierto el 80% de los vestigios de Alejandro Magno en toda la Ruta de la Seda. Aunque siguen apareciendo cosas, él sentó, digamos, la Biblia de Alejandro Magno en la Ruta de la Seda, Aurel Stein. Bien, entonces claro, Aurel Stein para la gente es un dios. Entonces sienta tal cátedra que muy poca gente se atrevía a contradecirlo. Y cuando llega Aurel Stein a esta zona y dice, bueno, primero, decide que la actual carretera M2 de Pakistán es la antigua carretera por la que bajaba la carretera de la antigüedad, ¿no? Había carreteras ya muy antiguas de imperios del Valle del Indo y todo. Y para mí acierta. Es como aquí que tenemos la Abastúrica Burdiga es la N1, ¿no? Que fue el camino real y antes de eso la vía romana. Es una cosa lógica. Tú haces tus carreteras encima de lo que hay antes. Pues aquí pasa lo mismo. Es una autopista actual pero por debajo pasaba la carretera. Y ahora el Stein dice Alejandro cruzó esta cordillera por este lugar. Bien. Y llega allí al final al cruce de lo que se llama las colinas de sale, unas colinas que tenían salinas que Alejandro las describe, las cruza por esta carretera y dice y ahora el Stein vale, he llegado a donde se supone que tuvo que llegar Alejandro ya está el río ahí, el río Idáspes. Entonces, ¿dónde están estas ciudades? ¿Las buscan o las encuentran? Entonces se basa en un topónimo que es un pueblo que se llama Falia y dice vale, buce Fali. Bien, ya está. Y luego dice de otro que se llama Monk es como una colinita entonces dice bueno, tiene pinta de pueblo fortificado. Este es el otro. Entonces como Monk está en el lado occidental pues dice Nicaea porque el otro es bucefalia pero es que los clásicos dicen que era al revés. Bucefalia estaba en el occidental y no al revés. Entonces, primero, ya fallaba porque era al revés de lo que decían los clásicos. Segundo, su bucefalia que es la falia está lejísimos del río y no tiene ningún sentido. Está demasiado lejos. Aunque el río se haya movido desde hace 2.500 años se sabe más o menos el movimiento que ha tenido aún así está muy lejos. Entonces, lo de Aurel Stein fallaba. Es verdad que Aurel Stein miró y había una obra budista Mulasar Bastridaba Binaya que hablaba de los peregrinos budistas de la Edad Media porque vivían por una ruta de la Edad Media muy cerca de la ciudad de Yelum que está más al norte de esta zona que estamos hablando. Y ahí había otra carretera que cruzaban de la Edad Media y estos budistas decían que por el camino se encontraban dos ruinas antiguas y es muy curioso porque le llaman Badrasba la ciudad del buen caballo y Adirajía la ciudad del primer reinado le llaman a las dos ruinas. Había gente pues que decía Einstein que eso tenía que ser que tenía que ser más al norte que tenía que ser esa otra carretera y no la que había usado. pero él decía pero es que esa carretera es posterior esta es más antigua. Einstein tenía razón tenía razón porque Alejandro llegó por ahí pero se equivocaba en una cosa y es que llegó por ahí pero luego subió hacia el norte para para ir intentando buscar un paso de hecho subió por ahí estableció el campamento y como dice Arriano luego había que ir 30 kilómetros hacia el norte que es lo que hizo con sus escogidos Alejandro Magno para cruzar el río y eso no cuentan con ello ninguno ni los actuales porque han salido más autores que dicen que están pues donde termina la vía que encontró Stein hay un pueblo que se llama Yalalpursarif que sí que ya han encontrado algún resto griego bueno pues tiene algunas similitudes con Bucefala porque está cerca de la sierra porque dicen que Bucefala era un aserradero que cogía bosques de la sierra para hacer para hacer barcos para el río para los griegos porque luego bajaron por el río coinciden algunas cosas pero hay un fallo vuelvo a lo mismo si se hizo donde se cruzó el río tendría que ser 30 kilómetros más al norte y todo el rato eso como han encontrado algo griego hay ya se olvidan de investigar más al norte y la pista budista e incluso algunos estudiosos de Oxford que han dicho en sus artículos que tiene que estar alrededor de Yelum más al norte de lo que decía Stein bueno pero ahí se ha quedado la versión oficial tiene que estar parte derecha ya se olvidan de esa falia que está muy lejos ese topónimo lo desechan pero se quedan con ese monk en la parte izquierda que es una colinita y en la parte o sea en la parte oriental y en la parte izquierda o occidental Yagalpursarif esas son las dos oficiales ¿vale? entonces yo digo no me lo creo porque nadie ha encontrado nada fue un tío de la BBC un locutor muy bueno que tiene un programa maravilloso que se siguiendo las huellas de Alejandro Magno en los 80 que era Michael Wood Michael Wood llegó a Yalpursarif no encontraron nada ni muros ni nada entonces subió una colina le dijeron se han encontrado algo en una colina subió a una montaña y se encontró unos restos de una pequeña fortaleza entonces dijo vale está aquí está aquí y él también dijo que era Yalpursarif con esa fortaleza que está en una cresta en un monte muy alto y se llama Garjack el sitio bien yo he estado allí y estoy seguro de que era un puesto estratégico de vigía pero ahí no hay ninguna entonces bueno digo yo lo que tengo que hacer es investigar esa pista del norte alrededor de la ciudad de Yalum que está más al norte esa carretera que decían que era medieval que igual era anterior a lo medieval y luego por otra parte o sea la pista budista la pista de algunos sabios de Oxford que dicen que está más al norte alrededor de Yalum y luego digo ¿por qué no busco dónde estaba el campamento griego para luego poder utilizar la medida de Arriano de los 30 kilómetros más al norte y coger un compás y hacerme una zona de búsqueda entonces pues usando el satélite encontré un lugar que era tenía muy buen aspecto como posible campamento y ¿sabes cuál era? pues la Udinágar la ciudad las ruinas de la que hablan esos personajes ese general napoleónico esos exploradores que te he dicho esas ruinas nadie las había tenido están muy cerca de Yalalpursarif muy cerca de donde entonces yo fui bueno hay un lugar evidente con un dron grabamos desde el aire tiene un trazado rectilíneo él había sacado Kurt había sacado de ahí una columna griega pero no era griega investigando porque hay un dibujo encontré un dibujo y resulta que era mauría porque los maurías que llegaron detrás de Alejandro Magno se inspiraron en el arte griego y crearon columnas parecidas pero no eran griegas bueno pero lo que sí es verdad es que el trazado era muy tipo Alejandría muy cuadrilíneo ¿no? de lugar porque se veían como muros en forma de caja ahí había habido una ciudad pero no no encajaba para nada que fuera los datos de los que estamos hablando y tenía una forma bestial de campamento castra griega romana en ese plan estaba muy cerca de Yalalpursarif y de Dilawar que también hay que son son tres aldeas seguidas que están en un desfiladero porque ahí es donde bueno quiero decir que ahora viene ¿por qué creo que estaba ahí el campamento? pues porque en el río hay un cuello de botella hay un desfiladero por ambos lados y si los griegos o sea si los indios querían impedirles el paso del río pero también les querían impedir si pasaban desde el sur el poder pasar por ahí entonces se pusieron en un cuello de botella hay un pueblo que se llama Rasul Village en un lado que es que encima tiene desfiladeros por todos lados era perfecto para estar ahí bloquear el paso y en el lado griego está este lugar que te he dicho que tiene forma de campamento y que hay muros evidentemente bien pues entonces yo lancé una hipótesis en la ecuación pongámosle la X un valor así y dije este es el campamento griego principal pero probablemente el ejército era enorme no era el único seguramente habría otro en Dilawar que está a un kilómetro y otro en Yalalpursarif que es donde se han encontrado restos y decían que era Bucefal hasta hoy es la que estaba también entonces tú piensa si si nos tiramos en largo y decimos vale los campamentos están aquí o sea donde habían dicho que estaba la ciudad para mí estaban los campamentos que estaban tanto Yalalpursarif Bucefal Yalalpursarif y Dilawar y este lugar de Udinagar que te he dicho que es como están pegados vale y digo esta era la zona de los campamentos entonces ahora vamos a trazar 30 kilómetros con un compás hacia el norte y hago una un área de búsqueda y de repente casualmente coincide con esa otra tesis que hablaba de que tal vez al sur de Yelum esa esa vía no era medieval sino que se seguía usando en la época medieval budista y que había ruinas ahí luego de repente empecé con los topónicos allí había un río era un río cuyo cuya traducción no era urdu no era el idioma actual entonces tuve que devanarme los sesos en que idioma estaba ya sabes que ahí también estuvo el imperio mogol los mongoles los unos etcétera algunas de las culturas de las estepas digamos entonces estaba esto es una hipótesis mía en turquico antiguo y quería decir rey ¿no? el río y digo bueno muy interesante entonces marqué un área de búsqueda alrededor de ese río alrededor de ese río y luego muy cerca de la desembocadura ya en el otro lado de la digamos del río pues había un lugar cuyo paraje descubrí que se llamaba tenía una colina que se llamaba Sikander Sikander es Alejandro para los para en oriente se le llamaba Sikander entonces me pareció curioso bueno digo bueno entonces marqué una serie de lugares y luego lo miré todo en satélite o sea ya la zona acotada la miré con el Google Earth ¿no? que es una maravillosa herramienta bien utilizada entonces vi una serie de formaciones que me podían porque ¿qué buscas tú si estás buscando Alejandría Bucefala? bueno pues había vamos a poner Alejandría Bucefala tenía que tener la tumba monumental del caballo que era como la tumba monumental de Vergina que hay en Macedonia y Anfípolis parecidas a eso una formación parecida en segundo lugar pues murallas tiene que tener murallas hay que buscar que estaba cerca de la sierra eso lo dicen los clásicos que necesitaba madera estaba cerca de un promontorio y de un paso del río de un afluente pequeño busqué ese sitio y de repente bueno yo me había yo había visto en una colina una cosa muy curiosa bueno curiosa no curiosísima o sea expertos o gente que sabe mucho más que yo me habían dicho que parecía un túmulo pues fui hasta allí me costó muchísimo llegamos subimos todos a las colinas y resulta en un sitio muy remoto y resulta pues que no era nada era que es lo que suele pasar que era algo natural pero muy cerca y un poco y aquí es cuando vienen también los golpes de suerte recorriendo toda esa zona de manera frenética en coche y tal pues de repente un día mientras íbamos a uno de los lugares marcados pues vi un muro enorme de adobe en un pueblo con una casa encima y digo qué raro eso no parece un corral que lo ha hecho un campesino esta especie de montículos de la posición no la ha hecho no la ha hecho no la ha hecho pública pues por preservarla pero sí se la ha enviado al gobierno pakistaní y también a la única la única institución la única asociación o institución arqueológica europea que opera en la zona que es Italia bien entonces ellos harán la evaluación del terreno confío en ello y el ismeo italiano y nuestros expertos de editores de la revista sacaranos que es Bulletin for Macedonian Studies de la unidad autónoma de Barcelona tienen todas mis fotos mi estudio que es un resumen de lo que te acabo de contar es un resumen de todo eso y mis fotos sobre el terreno de lo que ha salido también las fotos de las cerámicas que estoy seguro solamente por lo que vi que pertenecían a varios momentos y a varias culturas no era solo ¿vale? y con todo eso pues ahora estoy a la espera de que verdaderos expertos lancen una opinión aún así como tú bien sabes hasta que no se excava no se puede dar el el sí total ¿no? a esta hipótesis pero pero te voy a decir una cosa estoy seguro de que mi hipótesis es factible ¿vale? yo digo factible por mi estudio es factible le he dado una serie de datos posibles posibles luego a partir de ahí es lo único que me interesa también te digo otra cosa aún si no fuera esta hipótesis que yo reconozco que es una hipótesis hasta que no se demuestre lo contrario lo que te puedo asegurar es que ese yacimiento es riquísimo no sé lo que será luego igual resulta que era una ciudad harapa del 2000 antes de Cristo perdida bueno pues me daré por bien derrotado y brindaré por ese por ese por ese resultado pero pero yo tengo esperanza en que en que haya afinado y haya y haya encontrado esos dos lugares y como te he dicho creo que ahora viene un proceso lento primero yo creo que los expertos no van a poder decir seguro si eso es así y lo que probablemente pasará es que digan que no es descartable o si es descartable la hipótesis y luego a partir de ese momento ya se excavará o no se excavarán estos lugares que yo tengo la yo he visto tan rico uno de los lugares que estoy convencido de que es muy goloso para una misión arqueológica y yo creo que sí la excavarán por lo menos uno de los dos entonces estoy a las expensas de eso yo creo que el primer paso que van a decir que es descartable o no descartable mi hipótesis será dentro de no mucho y luego ya el segundo paso que es el de que escaben y estudien bien el lugar y puedan decir pues mira efectivamente esto era una tumba macedónica o no lo era y era la del caballo o era la de otro eso ya tardará más pero las hipótesis se podrán o por lo menos aceptar como factible o no antes y eso es el momento en el que nos encontramos espero haber sido un poco claro porque a veces lleva muchos nombres no, no, no al contrario todo lo que envuelve el mundo macedónico y griego siempre está rodeado de muchos nombres hay algunas cosas interesantísimas como por ejemplo puede ser que has comentado que en este montículo se puede apreciar cerámica de diferentes periodos ¿verdad? esto se reproduce en Egipto también podemos encontrar lugares no solamente en Egipto en otros lugares que sitios con una carga simbólica o que se supone que está enterrado o que fue el inicio del mundo de un pueblo determinado ¿vale? pues se hacen ofrendas y se rompen las vasijas como una especie de ritual sí esto podría ser interesante y luego también la toponimia la toponimia es que es fundamental a la hora de hacer una investigación sobre todo una investigación de este tipo que es tan antigua y tan compleja por el lugar donde se encuentra no lo mismo la toponimia en Grecia hoy en día que tienes que ir a la India que la toponimia ha sido modificada por diferentes lenguas que se hablan en esa zona es apasionante luego entran otras cosas quizás no sea probable el folclore local porque es muy antiguo estamos hablando de un periodo muy antiguo pero sí que es verdad que en algunos estudios históricos incluso leyendas canciones muchas cosas propias del lugar te dan pista también de que antiguamente hubo allí cosas en las que estás investigando la verdad que todo pinta muy bien yo supongo que ahora lo primero que harán será una prospección arqueológica de inicio para poder bueno yo creo que el Ismeo creo que el Ismeo ha mandado ya a alguien ya han enviado a alguien vale todavía no no tengo datos de qué es lo que han pensado probablemente quieran ser prudentes y harán algún informe interno porque yo creo que ellos trabajan con la Universidad de Venecia si no me equivoco y por el otro lado los editores de Caranos están evaluando un poco mi trabajo que no es un trabajo académico en principio lo hice no pero es un gran trabajo es un trabajo sí pero iba a hacer un libro a mi estilo que es un ensayo como el que tiene Valerio Máximo Manfredi sobre la tumba de Alejandro un poco más divulgativo bonito como una especie de investigación detectivesca que es lo que has visto que he hecho pero sin pero bueno ahora me veo en tesitura que bueno pues que si pues que si igual tengo que intentar hacer algo académico por primera vez en mi vida no lo sé bueno nunca es tarde veremos si veremos si si se descarta o se acepta como factible primero estos datos que he recopilado y esta pequeña investigación de campo pero vamos ahora te he dado algunas exclusivas que no le había contado a nadie entonces así porque me he podido explayar un poquito más es lo bueno que tiene la fábrica de la ciencia que durante una hora larga podéis explicar todo lo que os de lo que habéis investigado verdad si si es un formato que mira ha habido una cosa que me ha dicho que has dicho que me ha encantado porque si miras las fotos que alguna vez están publicadas en prensa verás estratos de todo vasijas o cerámicas de vasos cerámicos reventados que es evidente están todos están todos rotos pero como aplastados ¿no? y hay hay capas enormes yo creo que era un lugar de ofrendas lo cual también me encaja con un lugar un lugar pues votivo dedicado dedicado funerario dedicado a un ser casi legendario que para ellos era rayaban lo religioso como el propio Alejandro ¿no? que para muchos era un dios había sido declarado dios en Sigua en el oasis de Sigua en Egipto entonces todo era un lugar sagrado entonces bueno yo tengo esa teoría de que de que es el que es la tumba del caballo y no me bajo del caballo además por ahora evidentemente me podré equivocar lo veremos y lo volveremos a hablar cuando sepamos más datos yo tengo el presentimiento fija que es un programa de ciencia y los presentimientos pues no tienen mucha cabida pero bueno pero tengo el presentimiento de que estás en lo acertado y si no fuera así tiene muy buena pinta ese yacimiento o sea que nunca si no es el caballo de Alejandro puede ser otra cosa interesantísima un amigo mío historiador me decía yo creo que veo ahí no sé me parece que hay pues unas cerámicas más de la época grapa del Valle del Indo de muchos muchos cientos de años antes digo pues mira a mí la época grapa que es la que también está la de Moenjo Daro en el sur la grapa en el norte que es como la Mesopotamia de la India desconocida aquí pero que es una maravilla y digo yo pues chico si eso eso a mí lejos de amargarme si me dices que me he encontrado un asentamiento de Arapa una ciudad perdida de esa época pues sería un premio de consolación bastante igual no engarzado con la leyenda de Alejandro pero desde un punto de vista arqueológico seguro que un chaví de guantar ahí en la India ¿te imaginas? Exactamente algunas de mis fotos las puede ver cualquier persona están en prensa y entonces yo creo que se ve lo suficiente de los estratos de ese gran monumento y panorámicas desde lejos que se me ven pequeñito de lo grande que es y lo que y lo que no lo que no ha visto la gente es la foto de satélite porque es de Google Earth pero a ti te la voy a mandar en persona para que la compares con la foto de Amphipolis que también la tengo sacada de Google Earth de la tumba de Amphipolis y veas un poco si hay similitudes o no hay similitudes a partir de ahí estamos hablando de una morfología ya veremos a ver veremos que que es lo que ya te digo ahora hay que esperar es el momento de la espera pero que veas un poco que me había estudiado la lección antes de ir que no ha sido y a ver si ve una vasija rara por aquí no ha sido así la verdad que desde la fábrica de la ciencia vamos a estar expectantes con esta con este descubrimiento con muchísimas ganas de tener noticias y muy buenas noticias porque te lo mereces te lo has currado un montón perdona la expresión pero es que es así a veces y ha sido un viaje al límite ha sido un viaje al límite exacto ha sido un viaje muy al límite porque estaba al borde del lockdown al borde del lockdown el mismo día que fuimos hubo un bombo un atentado terrorista en un hotel de turistas de Keta en Pakistán y encima se ofrecía un bitcoin por cada al caer empezaba a ofrecer dinero por asesinar extranjeros entonces la cosa se ponía un poco complicada pues hemos ido aún así hemos reducido el viaje por precaución por el covid porque veíamos que la variante india avanzaba y hemos estado ocho días en vez del mes que yo suelo trabajar más un mes es mi periodo de trabajo entonces bueno ahora lo que voy a hacer Jorge para ti solo es mandarte por whatsapp algunas imágenes que no tiene nadie muchas gracias y luego hablaremos cuando este misterio se vaya pues desmadejando un poco que ahora está en el tejado de los verdaderos expertos y veremos a ver que pasa que es lo que ha pasado con esta historia ha sido repito ha sido un trabajo sensacional sensacional pero no sensacionalista sensacional hay trabajos académicos que no tienen tanta carga de 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 contenido porque muchos se desarrollan como tú ya sabes se desarrollan en bibliotecas tú has has hecho todas las las posibles facetas de un trabajo bien hecho que es documentación que es investigación que es trabajo de campo es sensacional es espectacular y vas a tener suerte seguro muchísimas gracias y estamos repito estamos expectantes a ver nueva noticia desde allí desde esa región y seguro seguro que ahí está enterrado el cabazo y cifra estaría bien imagínate a ver ah ah ahí ah 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 Gracias por ver el video.